Al no estar con mis padres, que nostalgia siendo Padre divino, te pido que tengas en tu gloria Para mis padres que están en el cielo, mi sagrado exiliento Por haberme dejado, la mejor herencia del mundo Sus mejores enseñanzas Te lo dice, Tommy González Mis padres, son como una estrella, que nunca se apagará Cómo duele recordar, lo feliz que fue el ayer Ternura, pasión y amor, me daba papá y mamá Cómo duele recordar, lo feliz que fue el ayer Ternura, pasión y amor, me daba papá y mamá Mis padres, macharón ya, solo nos queda llorar Hay que brindar realidad Porque el destino es así Mis padres, macharón ya, solo nos queda llorar Hay que brindar realidad, porque el destino es así Nada podía prepararme para este día tan triste Siempre pensé que estaríamos juntos hasta el final de nuestros días Aunque no podré, aunque no podré verte envejecer En mi corazón, siempre vivirá El recuerdo de vuestra gran amistad Pero tampoco olvidaremos La mejor experiencia de amar es detenido en mi vida Mamá, papá Aunque pasen mil años, nunca los voy a olvidar Miro al cielo, están ahí, dos estrellas brillarán Aunque pasen mil años, nunca los voy a olvidar Miro al cielo, están ahí, dos estrellas brillarán Mis padres, macharón ya, solo nos queda llorar Qué triste realidad, porque el destino es así Mis padres, macharón ya, solo nos queda llorar Qué triste realidad, porque el destino es así Tobi y Carmela Y a las hermanas González Y a su criñita Mis padres, macharón ya, solo nos queda llorar Qué triste realidad, porque el destino es así Mis padres, macharón ya, solo nos queda llorar Qué triste realidad, porque el destino es así Es tu sentimiento Miguel Ángel Caneta Porque seguimos haciendo más historia En Rusia, Argentina, Brasil, Chile Y todo el Perú Guam 8 producciones, fotografías y videos en Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias!